A sesión plenaria del Consejo de Cali fue llevada la actual situación que vive el hospital Isaías Duarte Cancino, ubicado en el oriente de la ciudad por el déficit de los recursos para prestar el servicio de salud. Ante esto, Sandra Velázquez, gerente de la entidad, ha manifestado que hace falta más compromiso por parte de la administración municipal. Hoy nuestra venta de servicios permite suplir nuestros gastos, pero conociendo que es un hospital que ha venido en riesgo financiero alto, trae unos pasivos altos. Sabemos que la alcaldía destiene sus recursos a las CES de primer nivel, el hospital es de mediana complejidad, pero asumió una responsabilidad cuando se creó el hospital mediante escritura pública. Entonces, como adquirió esa responsabilidad, nosotros hoy hacemos un llamado para que apoyen esta administración, que es importante saber que está dando resultados. Asimismo, Juan Manuel Chicango, concejal y ponente del caso, precisó que es necesario conocer cuáles han sido los aportes de la actual administración con la idea de tomar decisiones y no afectar el servicio de salud en los habitantes del oriente de Cali. En donde los proyectos que hoy tiene el hospital se los presenten a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud invierta unos recursos y por medio de eso se pueda ampliar la atención al usuario que hoy tiene el hospital, que es un hospital de mediana complejidad. Y por medio de esta inversión o de estos programas que necesita el hospital, pues el municipio ver cómo puede hacer unos convenios y cómo puede aportarle también dinero. Por su parte, Nelson Sinisterra, secretario de Salud de Cali, precisó que se debe dar claridad en los servicios, ya que es una empresa del Estado con recursos del departamento y la administración municipal. Nosotros la facturación que tenemos es únicamente la que contempla el cubrir los recursos de aportes patronales relacionados con lo que nos gira el ministerio directamente, que incluso no le llega al municipio, sino que directamente se le gira al hospital Isaías Duarte Cancino por parte del Ministerio de Salud. Igualmente, Jaime Vargas, usuario del hospital, ha manifestado que realmente lo importante es hacer una inversión para mejorar el servicio, ya que hoy requiere de una mejor atención que beneficia a la comunidad. La atención es buena, pero yo creo que si sigue con ese ritmo de atención, colapsa por lo pequeño, le hace falta recursos. De esta forma, es válido mencionar que hoy por hoy el hospital Isaías Duarte Cancino presta los cuatro servicios de salud a 4.600 pacientes en consulta externa y aproximadamente mil en atención prioritaria por urgencias mensuales. Por tanto, la actual gerencia se encuentra en la búsqueda de nuevos recursos para mejorar y ampliar el número de atenciones a los habitantes del oriente de la capital del Valle.